Y para mí está primero la ciudad de Sabadell que yo mismo. Es por eso que hoy me desplazo unos centímetros. He firmado el decreto en el que nombro al alcalde occidental a Juan Carlos Sánchez para los próximos días. Esperando que ustedes entiendan que no es otra cosa que eso. Porque no renunciaré nunca a seguir trabajando por la ciudad de Sabadell. Una injusticia no puede conllevar otra injusticia. Pero desde el respeto que tengo por la ciudad y sus ciudadanos, considero que en los actos de representación institucional, el alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, podría ser el protagonista y por lo tanto no sería el que el alcalde, Manuel Bustos, quiere que sea. Que es el acto institucional. Y le he pedido al gobierno que siga trabajando todos sus regidores y todos los cargos de confianza con la misma intensidad y con la misma dedicación que lo han hecho hasta ahora. Y por tanto es un alcalde occidental que durante unos días ocupará la representación institucional. Eso no significa más que eso. Pues yo creo que serán unos días, unas semanas como mucho. Tampoco la fecha final no... Y ya está.